Bueno, estoy aquí con mi invitada Priscila Morán, ella es nutricionista y vamos a aprender a preparar aderezos para ensaladas o también para... Puedes servirte para sándwiches, para ponerle al pollo o a un wrap, lo que ustedes deseen. Perfecto, bueno aquí tenemos varios ingredientes, cuéntame el primero. Tenemos dos opciones, porque sabemos que la mayoría de los pacientes o las personas nos confundimos porque nos cansamos del típico aderezo de limón, que aceite de oliva, todo eso en las ensaladas y terminamos ya dejando porque nos cansamos de comer lo mismo. Entonces, traje dos tipos de recetas que les pueden servir mucho. El primero con el que vamos a empezar es con el clásico aderezo del vinagre balsámico, pero le vamos a dar un pequeño toque diferente. Entonces, aquí tenemos aproximadamente dos cucharadas de aceite de oliva, siempre va a depender para la cantidad de personas que lo vayan a utilizar, pero también lo pueden mantener refrigerado. Lo tiene en un frasquito. ¿Ya preparado? ¿Puede estar refrigerado? ¿Cuántos días te puede durar? Tienen que ir probándolos también, que ya no se pongan un ácido, que no se fermenten, dependiendo de lo que vayan a utilizar. Lo mejor es hacer poquito para utilizarlo en los uno o dos días. Uno o dos días, exactamente. Entonces, tenemos aquí aceite de oliva, le vamos a poner un poquito, miren que es media cucharada más o menos de mostaza. Le vamos a poner también... ¿Puede ser cualquier mostaza? Sí, puede ser la mostaza de yon, que les va a quedar un sabor mucho más rico. ¿Cuál tiene más calorías, la diyon o la normal? Depende de la marca. Depende de la marca, hay que leer por ahí. Exactamente, porque hay unas mares que no son tan buenas. Entonces, aceite de oliva, mostaza y... Ya, y le vamos a poner también vinagre balsámico, ese es el ingrediente principal que tenemos aquí. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de un chorrito? Esto aproximadamente puede ser dos, dependiendo de la cantidad, puede ser un tercio de taza, puede ser tres cucharadas, puede ser media taza, dependiendo. ¿Tres cucharadas? Sí, vamos a ponerle ahí, de ahí también le vamos a poner un poquito de pimienta. ¿Y este aderezo va a alcanzar para una salada de una bandeja así grande? Por supuesto, porque depende también de qué tan aderezada la quieras, porque hay personas que le agregan poquito. Entonces, le pusimos pimienta al gusto, vamos a poner una pizca de sal. Mejor es comprar la pimienta así, en grano y... Se conserva más, creo que el sabor personalmente lo mantiene mucho mejor. Es mejor en grano. La sal también, si pueden tener la sal rosada, así mismo, y ustedes mismos molerla, es muchísimo mejor. Ya, tenemos entonces aceite de oliva, vinagre balsámico, sal rosada, mostaza, pimienta y le vamos a poner un media naranja. Para darle un saborcito también, en lugar de usar limón, vamos a dar un sabor un poco más dulce. Y aquí también vamos a utilizar miel. Puede ser miel de maple, miel de abeja. Yo le ponía todo lo anterior, menos la naranja y la miel. Con eso le damos el pequeño cambio. Ahí está. Sí, también puede ser una stevia. Si se quieren ahorrar más calorías todavía, utilicen sobrecitos de stevia o el endulzante que ustedes les use. Y adicional... Que reemplaza la miel. Exactamente, reemplaza la miel. Ok. Y vamos a utilizar finas hierbas. Ustedes pueden utilizar las que a ustedes les gusten. Puede ser, por ejemplo, aquí yo tengo perejil bien picado y albahaca fresca. Ay, albahaca que me encanta. Entonces, le pueden poner el sabor que ustedes quieran. Aquí viene lo que es a gusto de cada uno. Esto aquí lo podemos servir netamente a mezclarlo muy, muy, muy bien. Y ofrecerlo tal cual como está aquí. Oye, un pancito. Queda delicioso. Está ahí. Bien, pero también lo podemos licuar. Y si lo licuamos, también el saborcito de las finas hierbas se va a prender mucho mejor. Para que no quede más grumoso. Más grumoso, exacto. Ahí le pueden poner un poquito de agua también para que no esté tan... No quede tan espeso. Exactamente. Ah, ok. Entonces, ahí... No para bien licuado, pero chévere. Sí, es una buena opción. No tienen que hacerlo, pero es una opción. Bueno, ahí tenemos una. Buenísimo. Perfecto. Ya. Y la otra opción es un poquito más cremosa. Vamos a utilizar primero, aquí tengo más o menos media taza de yogur natural sin azúcar. Puedo usar yogur griego, yogur... Uno que no tenga azúcar. Y que sea natural. Sin azúcar, que no tenga ningún sabor. Exactamente. Yogur natural. Ok. Y de ahí, lo que vamos a utilizar, tengo aquí una cucharada de aguacate bien majado. Es aguacate. Solo aguacate. Solo aguacate. No tiene nada más. Nada más. Lo vamos a mezclar. Este es súper fácil. A mí me encanta para ponerle, por ejemplo, si tienes pollo, que está pollo hervido, desmechado, le mezclas esto y queda espectacular. A eso lo que también... Entonces, el pollo no tiene sabor. Sí. O ya te cansas de lo mismo. Y le traes ese toquecito así de un... Aquí también lo que le va a dar un toque riquísimo es el ajo en polvo, en cambio. Le vamos a poner ajito en polvo o también puede ser un diente de ajo. El ajo también es al gusto, obviamente, porque a mí me gusta muy bien. Le puedes poner un ajo, la pepita de ajo, la pepita de ajo bien machacada y ya. Y de ahí también... Yogur natural aguacate y ajo. Ajo en polvo. Como usted quiere el ajo. Perfecto. Ahí le ponemos... Una tapita de limón. Limón. Para que quede también... Y porque tenemos aguacate, recuerden, para que no se nos oxide, le vamos a poner una tapita de limón. La sal, si me ayuda Silvia, si le puedes poner una poquita de sal, por favor. Y al gusto también. Entonces aquí... Un poquito de sal. Y en cambio va a hacer hojas de menta. Le vamos a poner hojitas de menta fresca. Mira eso. Claro. Esos son los detallitos que hacen la diferencia. Y hace cambiar de que el típico de eso que nos cansamos. En tu casa. Ahí puede sorprender algún invitado, tu amiga que está a dieta, te hacen una ensaladita. Así es. Y va a quedar... Deliciosa. Todo el mundo te va a preguntar qué has hecho, a quién le contrataste y es lo más sencillo del mundo. Perfecto. Muchísimas gracias, tu red social está ahí. Sí, arroba NutriPris. Donde te pueden encontrar NutriPris. Así es. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Voy a guardar esto. Vamos Berito, ¿qué nos cuentas?